Me está abogando mi propio veneno Gracias le doy a Dios por ponerme freno He conocido desde cerca el suelo Y sobreviví, tuve que morir pa' nacer de nuevo Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno, bueno Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno, bueno Dios ha sido bueno, el fue quien curó todo mi veneno Y a lo negativo puso freno Y es firme mi terreno Me hizo un ser humano más sereno Tú no oyes la gracia cuando sueno Hay ángeles del cielo Respaldando cada una en mis palabras Sé que la puerta está ahí, pero andate la abra Gracias por arroparme y cuidarme aunque me desvíe Sin ti no tengo norte, necesito que me guíe Ten en cuenta mis actos más allá de mi fracaso He optado por tu fe y me he librado de cantazos Sé que la presión del mundo me condena y no hago caso Y solo encuentro gloria cuando recurro a tus brazos Los cuales siempre van a estar abiertos para ti Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno Ali el mensajero Darky el que mi tiempo es perfecto vas a ver Y en tus días más oscuros no tendrás que temer serás En mí lo que nunca soñaste es ser Las murallas a tu alrededor las verás caer Echa sobre mí tu carga Te daré descanso porque la jornada que resta es muy larga Mi verdad es como escudo y adarga Dulce como la miel también ocasiona esa amarga Pero tú, solo es fuerza, te hice valiente Y serás como árbol plantado junto a la corriente Que da fruto a su tiempo y su hoja no cae Que prospere y no se rinde con lo que el clima trae Hijo, olvida todo lo que el hombre dijo Al final yo seré el que mantenga tu paso fijo En mi palabra encontrarás el regocijo Yo te amo y al que amo lo corrijo El mensajero Me está abogando mi propio veneno Gracias le doy a Dios por ponerme freno He conocido desde cerca el suelo Y sobreviví, tuve que morir pa' nacer de nuevo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno Yeah Dios ha sido bueno Yeah, yeah, yeah Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido fiel Bueno Yeah, yeah Este es Dajer Quiero Junto a Ali el mensajero Del único Dios viviente Un mensaje positivo Porque bueno solo es el padre Chosen few Fe Porque sin fe Es imposible agradar a Dios Yeah Yeah